Yo cantando, cobro más caro, ¿eh? Una, una. ¿Lo digo? Sí, lo digo. Entre flores, pandanquillo y adentro, nació en España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que mueran a perdón. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye el tema que viva España y siempre la recordará que viva España la gente canta con la voz que viva España la vida tiene otro sabor y España y el cambio la vea para los pocos y a tanto. En las tardes soleadas de corrida la gente aglaba aquí es lo confirmó y el saludo a paseando a su cuadrilla con esa gracia de higalgo español la abraza con su sol en vibraría y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso yo les digo, que viva España, que siempre la rellona, que viva España. La gente canta lo mejor, que viva España, la rima tiene otro sabor, y España es una mejor. La gente canta lo mejor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es una mejor. Quiero ver lo mejor para ti. Lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Un amor que te besa la frente Dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen De mi corazón Se me vuelve tu vercante campero Y cantando te digo cuanto te quiero Lo bendita de mi vida y mi ilusión Un amor que te besa la frente A la madre que te nubes en ti A esa mujer que está fuerte la mente De invadir a la frente de mi vida de mi vida Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella le mando mi cariño Y los moqueros cuando eras un niño Y mi lave un poco el corazón Con ella le mando mi cariño Y los moqueros cuando eras un niño Y mi lave un poco el corazón ¡Vale! 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 de la amapola, la piel de melocotón, y ese es el color que tienen las manicas de Aragón. Bueno, ya hemos cantado todos. Falta Gabriel. Bueno, yo no voy a cantar, os voy a contar un chiste muy propio. Que es bueno, que es bueno, que es muy propio, porque además yo me lo puedo permitir, porque soy catalán y puedo criticar a los catalanes si no hay problema de política correcta, por eso. Y además, porque Héctor es mi amigo y como el más de curas y catalanes y tal, pues bueno. Ahora, parece ser que una vez hubo un cura catalán, perdona, un cura madrileño que le tenía mucha manía a los catalanes. Y tuvo la mala suerte de que lo enviaron a una parroquia, a la Cataluña profunda, allí por la parte de Odó, Divín. Y claro, este hombre que llevaba ahí, ese rencor almulado, porque era un cura malo, porque los curas buenos no tenéis rencor. Ese rencor almulado. Llegó allí el primer día, pues, primer sermón, dice, quiero comentaros algo que vosotros no sabéis de la Biblia. Siempre se ha dicho, que todos hemos heredado el pecado original por culpa de Eva, pero lo que nadie sabe es que Eva era catalana. Ay, Dios, la gente, un escándalo. Al domingo siguiente, hoy os voy a hablar del amor fraternal. Todos creéis que el amor fraternal viene dado, pero no es así, hijos míos. El amor fraternal hay que ganárselo. Porque si no pensad en el caso de Caín y Abel, lo que nadie sabe es que Caín era catalano. Ya, claro, ya paga el obispo, al bisbe de Lleida, cap allá, cap aloma, y dice, mire usted, yo comprendo lo que usted ha pasado de malament allí en Madrid, pero ha hecho aquí un spot. Usted no puede hacer esto. Usted no puede venir aquí y criticar a los catalanes. Así que no les prohibo terminantemente que vuelva a decir nada de que ningún personaje de la Biblia es catalán. Y bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Y llega el siguiente domingo. Hoy os voy a hablar de la última cena. Y estaban allí los dos apóstoles reunidos, nuestro Señor Jesucristo, que estaba dispuesto a dar la vida por ellos. Y les dijo, hijos míos, uno de vosotros me ha de traicionar. Se levantó Pedro y dijo, maestro, no seré yo. Dijo, no, tú no serás, Pedro. Se levantó Juan y dijo, maestro, yo no seré, ¿verdad? Digo, no, Juan, tú eres mi hijo predilecto y tampoco serás. Y en eso que se levantó Judas, se levantó Judas, que era, se levantó Judas y dijo, asfaltimestre, yo no asesé tampoco, ¿eh?